La patria potestad, desde luego que también se puede perder, esto lo podemos ver en el artículo 444 del Código Civil para la Ciudad de México, que contempla los supuestos para que se pueda emitir por medio de una resolución judicial la pérdida de esta. El artículo 444 nos dice lo siguiente. Artículo 444. La patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. 1. Cuando el que la ejerza se ha condenado expresamente a la pérdida de ese derecho. 2. En los casos de divorcio, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 283 de este Código. 3. En los casos de violencia familiar en contra del menor. 4. El incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. El cónyuge o concubino que perdió la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios, la podrá recuperar siempre y cuando compruebe que ha cumplido con esta obligación por más de un año. 5. Otorre garantía anual. Se le haya realizado un estudio de su situación económica y de su comportamiento actual, así como un diagnóstico psicológico. Dichos estudios serán realizados por personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal o por perito en la materia en los términos del último párrafo del artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 5. Por el abandono que el padre o la madre hicieran de los hijos por más de tres meses sin causa justificada. 6. Cuando el que la ejerza hubiera cometido contra la persona o bienes de los hijos un delito goloso por el cual haya sido condenado por sentencia ejecutoriada. 7. Cuando el que la ejerza se ha condenado dos o más veces por delitos graves. 8. Por el incumplimiento injustificado de las determinaciones judiciales que se hayan ordenado al que ejerza la patria potestad, tendientes a corregir actos de violencia familiar cuando estos actos hayan afectado a sus descendientes. 9. Cuando el menor haya sido sustraído o retenido ilícitamente por quien ejerza esta. En este respecto me parece que el artículo 444 es bastante claro en cuanto a las distintas formas de perder la patria potestad. Por lo tanto me gustaría pasar al siguiente punto que es la adquisición de la patria potestad. Y una de las formas para adquirir la patria potestad es la adopción. Para que se dé la adquisición de la patria potestad por este medio tuvieron que haber pasado una de dos cosas. La primera. O los padres perdieron la patria potestad en términos del artículo 444. O el menor fue abandonado y se desconoce quienes fueron sus padres. A la persona que adopte al menor se le llamará adoptante y ésta adquirirá los derechos y las obligaciones sobre el menor según lo dispuesto por el artículo 4º fracción novena de la constitución y por el artículo 11 de la ley para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Lo anterior está debidamente fundamentado en el artículo 395 del código civil el cual nos dice lo siguiente. El que adopta tenga respecto a la persona y bienes del adoptado los mismos derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de la persona y bienes de los hijos. El adoptante dará el nombre y sus apellidos al adoptado. Cabe mencionar que él o los adoptantes ejercerán de manera exclusiva la patria potestad sobre el menor. Esto según lo dispuesto por el artículo 419 del ordenamiento antecitado. La patria potestad sobre el hijo adoptivo le ejercen únicamente las personas que lo adopten. Los adoptantes como en el caso de los padres biológicos serán responsables de los actos del menor. Esto según lo dispuesto por el artículo 1919 del ordenamiento en sí. Los que ejercen la patria potestad tienen la obligación de responder los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. Para finalizar este video cabe mencionar que en el supuesto en el cual yo me basé es en el que los adoptados o las personas sobre las que se ejerza la patria potestad son menores de edad. Yo no me basé en el supuesto de los interdictos o los incapaces ya que sobre de estos se puede ejercer la patria potestad aun cuando ya sean mayores de edad. Pero eso yo considero que es materia para otro video. Por lo tanto para concluir este video y aterricemos todas las ideas que hemos estado plasmando en el transcurso del mismo. Vamos a armar un concepto de lo que es la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos y de obligaciones que se tienen sobre una persona que no ha alcanzado la capacidad de ejercicio con la finalidad de velar por la integridad de los menores no independientes. Y esta se adquiere de dos maneras. Una es registrando al menor posterior a su nacimiento y la otra es adoptando. Y como lo vimos la patria potestad también se puede perder. Esto según lo dispuesto por el artículo 444 del Código Civil. Quiero apuntar que yo me basé en la legislación de la Ciudad de México ya que yo radico aquí. Pero tú puedes consultar la legislación de tu localidad. Y pues bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video sea de mucha utilidad y sea del total agrado de todos ustedes, sean o no sean estudiosos del derecho. Yo me despido, no tienen antes de invitarlos para que nos sigan por medio de nuestras redes sociales y a que se suscriban a este canal que es su canal. Nos vemos hasta la próxima. Les deseo muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto. Chau.